Bienvenidos a mi canal Randy Saves, en el día de hoy les voy a presentar las ofertas no anunciadas para la tienda de CVS para la semana que culmina el sábado 27 de agosto, pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like. Y ya lo dicho, vamos a comenzar. Para continuar les quiero mencionar que ciertas ofertas no anunciadas se las voy a tener que presentar en este formato, ya que tienen precios de ofertas, así que es mejor hacerlo en este formato que tomar la fotocaptura porque no va a caber todo en una página. La primera oferta no anunciada son de los Crest Scope de un litro que están a precio de oferta 4 dólares con 99 centavos y aparte están en promoción que cuando compras uno te regresan 2 dólares de Actionbox. Les quiero recordar que si ustedes quieren saber todos los productos que participan para una oferta de Actionbox, una vez que estén en la página del producto participante, simplemente le dan donde dice Sí, Eligible Products y allí le va a salir todos los productos que califican para la oferta de Actionbox. La siguiente oferta no anunciada son de los productos faciales de la marca de Mele que están a compra uno, unos 50% de descuento y aparte están en promoción que cuando compras dos te regresan 5 dólares de Actionbox. La siguiente oferta no anunciada son de ciertos Gillette or Venus Disposable Razors, razors o rasuradoras desechables de Gillette or Venus que están que cuando compras dos te regresan 3 dólares de Actionbox, aparte están en precio de oferta a 9 dólares con 99 centavos. La siguiente oferta no anunciada son de los Coppertone Baby, es el de 6 onzas que están que cuando gastas 20 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Esta oferta no anunciada son de ciertos productos de Amazon Brand Anti-Itch o Protect Products que están que cuando compras uno te regresan 5 dólares de Actionbox. En línea el producto más económico que califica es el que le estoy mostrando en pantalla que está a 5.99, así que luego de los Actionbox saldría 99 centavos. Quiero mencionarles que los precios en línea pueden ser distintos a los precios en la tienda, así que también tengan eso en consideración. Esta oferta no anunciada son de ciertos productos para el hogar de Total Home o Paper Products que están que cuando gastas 15 dólares te regresan 5 dólares de Actionbox. Buenísima promoción si ustedes tienen cupones personalizados específicamente de Total Home les puede salir muy bien luego de la Actionbox. Esta oferta no anunciada son de este Meridian Shave Kit que están en promoción que cuando compras uno te regresan 10 dólares de Actionbox. Lo curioso de esta oferta que no he visto en mucho tiempo es que tiene 5 estrellas, o sea que es un buenísimo producto. Si ustedes tienen algún cupón de porcentaje sería un buen producto para utilizar un cupón de porcentaje. La siguiente oferta no anunciada son de ciertos Compound W Products que están que cuando compras uno te regresan 3 dólares de Actionbox. Otra oferta que es bueno utilizar un cupón de porcentaje si lo tienen. La siguiente oferta no anunciada son de los productos de algodón de Beauty 360 que al igual que la semana pasada están que cuando gastas 10 dólares te regresan 3 dólares de Actionbox. Nada mal si tienen cupones personalizados. La siguiente oferta no anunciada son de los productos del cabello de Carol's Daughter que están que cuando compras dos de esos productos te regresan 8 dólares de Actionbox. Nada mal si tienen cupones personalizados para productos del cabello. La siguiente oferta no anunciada son de los productos de X2 Endurance, es la botella o el frasco de 12 onzas que cuando compras dos te regresan 1 dólar de Actionbox. La siguiente oferta no anunciada son de ciertos productos que cuando compras dos te regresan 2 dólares de Actionbox. Los productos participantes son productos para el aseo femenino y el producto más económico que califica en línea está a 4 dólares con 19 centavos. Nada mal si ustedes tienen cupones personalizados. La siguiente oferta no anunciada son de ciertos productos de Real Healthy Skin Care, son productos para la piel que cuando gastas 30 dólares te regresan 10 dólares de Actionbox. La siguiente oferta no anunciada son de los productos para las manos y el cuerpo, la crema para las manos y el cuerpo de Dove. Es el envase de 13.5 onzas que están que cuando compras dos te dan 3 dólares de Actionbox. La siguiente oferta no anunciada son de ciertas fragancias con precio de 19.99 en adelante que cuando compras uno te dan 10 dólares de Actionbox. Buenísima oferta si tienen cupones de porcentaje. La siguiente oferta no anunciada son de los caplets de Friska, son las que vienen con 30 unidades, que cuando compras uno te regresan 10 dólares de Actionbox. Nada mal si tienen cupones personalizados para estos productos. La siguiente oferta no anunciada son de los productos para aliviar la alergia de Picnic, que cuando gastas 20 dólares te dan 5 dólares de Actionbox. Si tienen cupones personalizados para productos que alivian la alergia, les podría salir a un buenísimo precio. La siguiente oferta no anunciada son de los productos del cabello de So Cozy de niños o de bebé, que cuando compras dos te regresan 10 dólares de Actionbox. Nuevamente, si tienen cupones personalizados para productos del cabello, les puede salir a una buenísima oferta. La siguiente oferta no anunciada son de los Rosscore Pulse Oximeter, que están en promoción, que cuando compras uno te regresan 15 dólares de Actionbox. Súper oferta si tienen cupones personalizados o cupones de porcentaje. La siguiente oferta no anunciada son de los productos de Mouth Breathe, More, Snore, Less, que cuando compras uno de ellos te regresan 5 dólares de Actionbox. Otra oferta buena si tienen cupones de porcentaje. La siguiente oferta no anunciada son de estos J.R. Watkins Natural Wellness Vitamins, que cuando compras uno te regresan 4 dólares de Actionbox. Si ustedes tienen algún cupón personalizado, les puede salir bien. La siguiente oferta no anunciada son de estos productos More Labs Morning Recovery Lemon Drink, es el de 3.4 onzas, que cuando compras uno te regresan 1 dólar de Actionbox. La siguiente oferta no anunciada son de los Radios Kids Two Brushes o Refill Heads, que cuando compras dos te regresan 2 dólares de Actionbox. Parece ser un nuevo producto, así que nada mal. La siguiente oferta no anunciada son de los Real Patches, que cuando compras tres de ellos te regresan 10 dólares de Actionbox. Son ciertos productos de Real Patches, así que nada mal allí. Y todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye. No olviden darle like y suscríbete.